Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes una reseña detallada de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata del proyector Full Pellet Cinema TV Mini K, un proyector de películas perfecto para disfrutar de una experiencia de cine en casa. Este proyector es realmente impresionante. Ya que ofrece una resolución completa de XP, lo que significa que podrás disfrutar de detalles asombrosos, colores vibrantes y hermosos gráficos imersivos. Te transportará de tu casa a tu cine local en cuestión de segundos. Una de las características más destacadas de este proyector es su capacidad para conectarse a Internet, lo que te permitirá disfrutar de videos, música y juegos en línea. Además, es compatible con la reproducción de video K, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional. La instalación de este proyector es muy sencilla, ya que puedes colocarlo en cualquier lugar de tu hogar, ya sea en el patio trasero, dormitorio, baño o cocina. Esto significa que podrás disfrutar de entretenimiento versátil en cualquier momento y en cualquier lugar. Una de las cosas que más me gusta de este proyector es su capacidad para conectarse con tu teléfono, consola de juegos, decodificador y otros dispositivos, tanto de forma inalámbrica como con cable. Esto te brinda la oportunidad de compartir tus pensamientos y alegría con tus seres queridos. Además, quiero destacar el excelente servicio posventa que ofrece este producto. Si tienes alguna pregunta o problema, el equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte y brindarte una solución rápida y efectiva. En cuanto a las reseñas de otros usuarios, este proyector ha recibido una valoración media de valoración media, estrellas, con un total de total valoraciones, valoraciones. Los usuarios están encantados con la calidad de imagen, la facilidad de uso y la versatilidad de este proyector. En resumen, el proyector Full Pellet Cinema TV Mini K es una excelente opción para aquellos que buscan disfrutar de una experiencia de cine en casa de alta calidad. Con su resolución completa, capacidad de conexión a Internet y facilidad de instalación, este proyector te brindará horas de entretenimiento y diversión. Si estás interesado en adquirir este producto, asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción del vídeo que te llevará a la página de Amazon. Además, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram, donde encontrarás descuentos exclusivos para este y otros productos. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. No olvides darle like, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos. Hasta luego.